Ahora está más linda, la nena ahora está distinta, se preparó, se lució, buena pinta, la seguí porque vi lo que subió en linta, una foto mostrando que... Ahora que va pa'l gym, ese culo le explota, su novio no la valoró porque era medio idiota, tu mai se pone loca, su amiguita trae la gota, pa' que no se le vea la nota. Ahora que va pa'l gym, ese culo le explota, su novio no la valoró porque era medio idiota, tu mai se pone loca, su amiguita trae la gota, pa' que no se le vea la nota, dice... Cada una de las chicas, la casada y la soltera, la quiero ver bajando hasta el piso su cadera, que tu novio no se entera, que tu novio no se entera, dice, dice, dice... Cada una de las chicas, la casada y la soltera, la quiero ver bajando para el piso su cadera, que tu novio no se entera, que tu novio no se entera, dice, dice, dice... Uy, mami, es que ahora estás más linda, pásame tu número, pásame tu insta, vení con tu amiga y vemos qué pinta, porque yo sé que... Su novio no la valoró y conmigo ya se fue, ahora dice que quiere verme de lunes a jueves, el fin de él se lo guarda... Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien, una dice que es casada, pero sé que es infiel, la otra está soltera y esa me gusta también, lo que tienen en común las dos, es que suena a berre y lo mueven bien, como es, dice... Cada una de las chicas, la casada y la soltera, la quiero ver bajando para el piso su cadera, que tu novio no se entera, que tu novio no se entera, dice, dice, dice... Uy, mami, es que ahora estás más linda, pásame tu número, pásame tu insta, vení con tu amiga y vemos qué pinta, porque yo sé que... A do gamba con la nave en circunvalación, ella me espera toda linda, escucha mi canción, le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno, si me lo mueve estamos ready y grito pa la acción... A dos gambas con la nave en circunvalación Ella me espera toda linda, escucha mi canción Le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno, no Si me lo mueve estamos ready listos pa' la acción Con los pana, puesto a los bellacos Andamos con la masturra que quiera mover los tacos De los buenos me destaco, no la cuento, yo no soy un gato Coronamos sin volvernos, sapo Yo le hago mover el culo, la descontrolo Me mira y la ignoro, tengo prendido fuego a su loro ¿Quiere conmigo? No con ese bobo, ey ¿Quiere conmigo? No con ese bobo, ey Caemos pa' la clan del apartimo y ni no pim Caemos pa' la clan del apartimo y ni no pim Caemos pa' la clan del apartimo y ni no pim Caemos pa' la clan del apartimo y ni no pim A mi me escuchan los de empalme, mi barrio es ludueña Paso por las calles y la guacha más enseña Yo no estoy pegado, pero igual le mando leña Del barrio para el barrio, tu cojo te enseña Caemos al boliche con todos los chiches La novia del cheto que está buscando que la chiche Yo le meto bomba, las mechas son todas bondades Estamos entonados para el que responda Quiere descorcha champeta, culo grande y tiene lindas tetas Le gusta pasearse en la chipeta Cara de buena y es mala como la queta Quiere descorcha champeta, culo grande y tiene lindas tetas Le gusta pasearse en la chipeta Cara de buena y es mala como la queta Parece tierna pero dispara escopeta Prr, ey, pico el corte Es que la pieza son todas Cara de timas y baby Prr, ey, ey Ese quiso frontear y se comió un milanesazo Todos en la discota copiando mis pasos Los guachos sobrados de alcohol y te faso Para, 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 para Que yo, yeah Labro la pierna y le canto la, 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 la Dale esa burra guachita, move la, la Turco si ella no perrea y chalala Y si son flores guachame y chalala Se te piloto pa' este piloto Re putaquera desde lejos lo noto Dicen que la chupa bien debe ser por el voto Se hizo la TT, se hizo el toto Para, 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 mándale pausa pa' darle perreo Que lo que quiere es perreo Yo la tengo pa'l meneo Esos toto están temblando en la disco recortando Eje este del turreo Las guachas rebetonas aparte en Algonacom Manda a la zona, le dicen zorrona Su ju que te suena trrr Siempre le da para trrr tuer Le hago un burr, ese c** le voy a comer Labro la pierna y le canto la, 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 la Dale esa burra guachita, move la, la Turco si ella no perrea y chalala Y si son flores guachame y chalala Acá yo ando con los malos, somos los bandidos Esta noche te vas conmigo, tu amiga pa' mi amigo Y a la que hablé de mal le doy castigo Están todas lindas, no me decido La, 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 la pongo a perrear para abajo más Si querés te llevo a utaquear Tengo la titán, estoy de gira con el matatán Qué linda que están, pa' la mesa traigan un champán Vamos a descorchar Dice que le gustan las motos Quiere que yo sea su piloto Mira cómo mueve ese toto Qué linda mili pili, me saqué la loto Se hizo la tete y se hizo el toto Cuando se han ido, vos se tem, tereu, teu, teu La guacha ya me dio lo quei Que se lo deu, escucha mucho jereclei Ni la bebeu, se vuelve loca con champagne Ya me tira el historián Suelto que la voy a buscar, vecinita como plan Ve, ve, se separó del mató Del novio se reveló Y un topito se clavó sin querer La guacha retetona Aparte en alguna Comanda la zona, le dicen zorrona Su juguete suena trrr Siempre le da para trrr Le hago un burr, ese culo le voy a comer Le abro la pierna y le canto alalalala Dale esa burra, guachita, móvelala Son secalebsi, perrea, deja lala Y si son flores, guachame, chalala Le abro la pierna y le canto alalalala Dale esa burra, guachita, móvelala Burco se le metea Que moraleja, ahora están todos los turos Relocos de la cabeza Acá estamos activando, sales por naturaleza Mami, vos sos la última pieza del rompecabezas Las motos siempre activas Si no estás no empiezas Son como la parte clave y el mánico en la cerveza Mami, vos sos tu postre Poso a mi cereza Subiste a mi nave La noche recién empieza Mis panitas escuchan mis temas Entro una nave Pero a pronto el berro entero Va a escuchar todo mi label Y aunque ahora no tenemos mucho Y no todo sale Seguro en unos meses Estamos vi con un relaj Al principio desesperaba Pero ahora todo llegó Aprende a colgar un fantamin A colgar de a dos En el barrio me junaban Para el que cuelga mejor Ahora todo a mi me junan Porque el turco la rompió Mami, hoy soy tu rocho Te hace la boluda Te sacudo el 38 Si se copan tus amigas Yo también tengo par de corchis Para el gil de tu amigo Una patada en el orto Para los pibes piolo Un pederico me descorcho Van a fumar el verde Y al rato yo tan re loco Hoy tengo un 250 Y en un año un ciroco Ya me pego, me pego Porque estoy re contra loco Antes colgado un titán Hoy cuelgo un 250 Ahora que soy cantante Más de uno Se dio vuelta Mira como es la cosa Si te ven muy bien inventan Como no tienen nada Estos giles aparentan 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 Algunos la roncan de mucho Otros que tienen un fierro Me voy pa' los serruchos No me cabe el encierro Durmiendo no voy a hacer mucho Por eso yo nunca duermo Y algunos por un capricho Terminan perdiendo un sueño Guachos no se la esperaban Algunos tiran la mala Y otros igual que me avalan Porque no le paro a nada Mi rima no se compara No tengo arma igual dispara Tiro barras como bali Tengo piñas pa' tu cara Ahora que estoy al ritmo Sonando a todos lados Venís a pedir favores Guachos son soltos frustrados Y cuando necesité No estuviste a mi lado Ahora no esperes ayuda Quedaste como un quebrado Como un quebrado Como un quebrado Quedaste como un quebrado 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 Quedaste Hey Quedo como un quebrado El guacho regalado Acá en el barrio Y gendar mi soldado Cuidado panita No andes de sobrado Que acá te apagamos No estamos burlados Y que las mechas se recorten Mándale en la ura Mi hermano con un trucho Colgando en la colectora Arraspando la parrilla Estamos chelos como el Nova Con un Lander talle M Forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes Pisteando con la Xplora Grupe R Como piloteando un XR Mami, homo de la burra Dale, no te aterres El escape de mi moto Tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes Para bajar en los berries Suena Blam Como la pistola Blam Blam En el barrio con un corte Bacan Hacer semillo es el plan Tirando corte en un T-Tam Par de giles miran Dice Vos subiste a mi butaca Los cortes placa, placa Con tu pinta de bandida Nos llevamos toda la plata Los real siempre destaca Siempre rocho, nunca rata No quiero que venga nadie Cuando tenga toda la plata Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno juega en la Tornado Y al otro le saca fotos Pa' tirar una historia Hasta la sanda En memoria Recate para los pibes Chilito para tu nombre Vale, quizás La moto haciendo ruido Brrrr Pa' que sepan Sí, pa' que sepan Es que yo sigo humildón Los pibes trajeron humildo Que llamó la atención Toda la gorra miro No paso cabida porque soy menor Si preguntan por los papeles no Entro hoy, salgo hoy Esta noche si la agitamos Tirando corte de temprano Me gustó el oro como el gitano Este domingo altano A la red ronquis Los burros descachando el Londavis Hoy estoy feliz Fumando hack Hoy la parto a la tri Me etiqueta la bandita También la del country Brrrr Estamos desgastando los frenos Los pibes chillando goma a pleno En los super tenere le caemos Al operativo donde está No lo veo R En un menel y TKR Mami vos move Me la burra y no frene El escape de mi moto Tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes Pa' que bajen los berres Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno cuelga la tornado Y el otro le saca foto Pa' tirar una historia Se la saben de memoria Recate para los pibes Esto del barrio para el barrio Fue un arro un plan plan Con el sala caigo en el titán Alejo, pregúntale a la gata dónde están Busco trae Flow VR Y una flor para quemar Con la cama de booty Le llamo del booty Lo baja y el nito se pone a perrear Wacho, ¿por qué lo lo va tan rápido? Porque ando en un trucho por cap Y reí pa' recatar un Ducati Cuando mami que son nati nati Equivando a los rati En un 47 dando vueltas En tu manzana Escuchando damas gratis Flow VR En la pana hice un B4R Lo llevamos a la villa Y al motor le dimos cierre Enmascarado Y una vuelta como Ñengo Es en PR El pato tiró sirena Y yo lo hice que hace el R Mueva que mueva esa chapa Má, chaca Ando en un clavo sin chapa 120 a las chapas Ya se arrodilla a rezar Y eso que no soy papa ¿Y vos no sabés quiénes somos? Somos los pibes de la moto Acá los guachos son todos pilotos Uno que cuelga el torredo Y el otro le saca foto Pa' tirar una historia Se la saben de memoria Nosotros ponemos ritmo Y nos llevamos a su novia El que sale hasta cabrón Dice Colgando un titán Yo te doy sin pan Que se joda tu macho Pa' que se quede sin gas Ya se mueve ese culo ¿Cómo será que sin gas? Hoy te paseo la burra Arriba de un chile de a smash Qué cara dura Es que agarrarte de la cintura No es la que te añadura Ey Qué pica la que sos mami Qué locura Qué locura Ya recato un par de pesos Ya no andamos un clavo Pero llega el fin día Tu guacha me la clavo Estoy seguro Que el seguro Ya lo tengo pago Y si no acelero Si me alcanzan Veo qué hago Tienen menos ruido Que un cero kilómetros Ustedes no saben Ni poner primera Entonces piden que espere Saco la moto En una roda Sin mirar lo que viene Vieron que tengo muñeca Y las muñecas me quieren Tengo lugar para todas No se desesperen Las llevo un día cada una Solamente espere Con ese culo mami Te parece la solpere Se pone como loca Y me pide que acelere Fue VR En un menel y TKR Mami vos move Me la burras y no frenes El escape de mi moto Tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes Pa' que bajen los berres Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno juega la tornado Y el otro le saca fotos Pa' en el motor Clavadita en la mecha Y ella quiere salir hoy Los pibes de las motos Me preguntan dónde estoy Prende la motora Los guachos en la zona Los cortes de tona Suena randantal Prende la motora Los guachos en la zona Los cortes de tona Suena randantal Ando a mil por hora Y ella viene sola Porque está de moda Quiere bootaquear Brrrr Quiere bootaquear Dale, dale Quiere bootaquear Ey, ella me pidió un funky Bye, bye Con BR lo mueve Bye, bye Que el chico le molesta Bye, bye Que el verano se presta Brrrr Salgo a la calle con la mecha No tengo papeles Pero ninguno sospecha Que mando una flower Que son puras de cosecha Y tapo la patente Y no tengo una multa hecha En el ultrapi Estamos tirando fachas No estoy tan pegado Y se me pegan las guachas Que traigan botellas Quiere estar borracha Si ponen BR Ya se agacha Hace calor Caigo a la costa Y la costa el short Suena 30 grados Hay hielo y alcohol La guacha más linda A mí se me acercó El truco al corte Y que las mechas se reporten Este verano está pa' detonar Con flow BR en Argentina Todos a bailar Y con los pibes de las motos Te vas a escapar Y si la gorra a mí me sigue No voy a parar Sube la temperatura 4'20 Sigue la locura Un bora y un vento Planchado a altura Los zorros me buscan Porque ando ilegal Estoy tranquilo Porque esto es normal Tengo los papeles Pero para armar Si tiras sirena Me voy a escapar Prende la motora Los guachos en la zona Los cortes de tona Suena rantantan Prende la motora Los guachos en la zona Los cortes de tona Suena rantantan Ando a mil bolores Y ella viene sola Porque está desmoda Quiere butaquear Quiere butaquear Dale, dale Quiere butaquear Ella me pidió un funky Con BR lo mueve Si el chico le molesta Si el verano se presta El turco al corte Y que las mechas se reporten Dice Ey De Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale Que, 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 que Dale, dale Como, como Ey Estamos rompiendo BRRRR BRRRR BRRRR